Una baja de hasta el 40% en pago de contribuciones municipales registra el Ayuntamiento de Altamira por periodo vacacional, reconoció el jefe de ingresos Alberto Pérez Yañez. El área de ingresos va a estar trabajando en horario normal de 8 a 4, de lunes a viernes, vamos a seguir dando la atención a los contribuyentes en el horario general, así es. ¿Se espera alguna recuperación extra? Por lo regular durante el periodo vacacional baja un poco la afluencia de contribuyentes, más sin embargo invitamos a que acudan, a que regularicen sus adeudos por concepto de impuesto pedial, mercados, panteones, todos los servicios que se participan en la dirección de ingresos. El funcionario recordó que el municipio se mantiene trabajando de forma cotidiana en este departamento, por lo que lanzó un llamado a la ciudadanía en general para que realice sus pagos en tiempo y forma. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.